Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy yo soy Viceministra General TIC. Este es mi saludo de felicitación a todas las madres con discapacidad auditiva en Colombia. ¿Sabían que hoy es posible hablar por teléfono y comunicarnos con personas con discapacidad auditiva? Este milagro tecnológico se llama Centro de Relevo, que durante los últimos 15 años ha trabajado por eliminar esas barreras de comunicación entre personas sordas y personas oyentes a través de la tecnología. El Centro de Relevo es un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en alianza con FENASCOL, donde brindamos a toda la población colombiana intérprete de lenguas, de señas, de manera virtual, permitiendo una comunicación fácil, eficaz y lo mejor de todo, en tiempo real y gratuita. Uno de estos usuarios es Adriana, una joven madre sorda que seguro los cautivará. Y a nosotros en el Ministerio TIC nos inspira a seguir brindando soluciones comunicativas a nuestra población con discapacidad auditiva. Hola, soy Adriana, organista. Yo tengo 25 años, soy diseñadora gráfica, tengo un hijo, se llama Juan David, él es una persona oyente. Hola, soy Juan y tengo 8 años. Mis papás no escuchan nada, no escuchan absolutamente nada. Nosotros tratábamos de enseñarle la lengua de señas desde pequeño y a medida que él fue creciendo, él fue como acercándose más a la lengua de señas. Desde los 4 años aprendí. Se empezaron con lo básico, después lo medio, medio y después difícil. Y ahora le gusta comunicarse con nosotros en la lengua de señas. Nunca consideré que por ser una persona sorda me tuviera que limitar para alcanzar todo lo que he alcanzado hasta ese momento. Yo trabajo en la Federación Nacional de Sordos, no llevo mucho tiempo. Me encargo de hacer todo el proceso de subtitulación, de edición, en lengua de señas, videos que se publican en la Federación. Y en FENASCOL me parece que la parte comunicativa a personas sordas y oyentes es muy buena. O sea, el ambiente laboral es excelente. Me enteré de que existía el centro de relevo que me facilitaba la comunicación telefónica. Yo me registré para hacer uso del servicio del centro de relevo. Hice el primer intento para solicitar una cita médica. Me dijeron que podía hacerlo por video o chat, porque tiene estas dos opciones. La población sorda no paga por usar ese servicio. Tiene la disponibilidad de bastante tiempo para hacerlo. Puede hacer cualquier tipo de llamada, ¿cierto? Entonces eso nos da mucha tranquilidad y me parece que es muy útil el centro de relevo. ¿Ya prepararon todo? ¿Usted las paredes todo? Ya compré lo que necesitaba para las tareas sociales. Te quiero mucho. Cuídate. Gracias al Ministerio de las TIC que trabajó en el diseño de esta propuesta para responder a esta necesidad que teníamos. Y desde ahí en adelante lo uso a menudo. Siempre utilizo el centro de relevo. Mamá, te quiero mucho. Besos. Definitivamente la tecnología elimina barreras. Gracias al centro de relevo de llamadas estamos relevando cerca de 30 mil llamadas al mes de personas no oyentes con personas oyentes. Muchas de ellas son madres con discapacidad auditiva. Yo les mando un abrazo digital en este día.